Totalmente no puede suceder, a nadie le gusta que venga acá a nuestro estadio y nos rompan el estadio, eso es, no puede suceder, entonces hay que obviamente tomar medidas y bueno, después las consecuencias se verán. La verdad es que se han comportado siempre muy bien, nunca hubo hechos de este tipo, no sé qué ha sucedido, que se comportaron de esa manera, pero bueno, esperemos que se revierta la situación, que los que hicieron ese hecho reconozcan su error y que todo vuelva a la normalidad y que seamos un ejemplo cuando vamos a visitar. Gracias. Gracias.